Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versos 1 y 20 al 31 En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Muy divina de admiración y de glorioso recuerdo, fue aquella madre que viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con interés porque tenían puesta su esperanza en el Señor. El Señor, llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles, Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les he dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando, y aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos. Y Antíoco trataba de ganárselo, no sólo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de sus tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces, y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo, y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses, te amamanté tres años, y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada, y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Para que por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿Qué espera? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa esta palabra de Dios del segundo libro de los Macabeos en el capítulo 7. Qué hermoso ver esta madre, valiente, pura, generosa, que no permitió que sus hijos cambiaran a Dios por nadie ni por nada. Y qué hermosos de admirar también estos hijos que obedecieron a la madre, que prefirieron perder la vida antes que dejar a Dios, antes que desobedecer a Dios. Que esto nos sirva de ejemplo. A todos, hijos que están escuchando, obedezcan a sus padres. No caigan en pecado. Prefieran lo que sea, menos pecar. Madres, sigan guiando a sus hijos. Síganles aconsejando con pureza, con alegría, como hizo esta madre de los Macabeos. Amén.